Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de American Truck Simulator Así es, hoy toca American Truck Simulator Recordarles, dale like, suscríbanse cabrones Vamos a ver qué trabajo tenemos para hoy Siempre se me olvida decírselo, así que se los digo Para que no se me vaya y siempre se los digo al final Pero, pues no, todos llegan al final Así que, vamos a ver, tenemos un trabajo acá Ya seleccionado, ¿ok? Es de la empresa Bitumen Y ya lo van a ver, ¿vale? Es un depósito de Mezclado y lo vamos a llevar Hacia la zona de Guinnessville ¿Vale? Ya esto En Florida, ¿vale? Entonces Ya vamos llegando a la meta, la meta es llegar a Florida, estoy en esta zona de descanso Como pueden ver, porque, bueno, pues Tocaba dormir, ¿no? Tocaba dormir ya Ya era suficiente de andar Rodando sin dormir, así que Vamos para Bitumen, está aquí nomás Y, pues Viene un camión, pero no debería haber problema Una Mac Atom O Aten No sé cómo se dice, ok, vamos para allá Estamos aquí nomás, andamos con la T600 Díganme en los comentarios muchachos Si quieren que ya cambiemos de camión Ya estaba pensando en cambiar de camión pronto Entonces, si quieren que cambiemos de camión, díganme Podemos cambiar algún otro que nos pueda gustar A mí me gustan los que aquí le llamamos ñatos Que, pues, básicamente no tienen trompa, no tienen nariz A mí me gustan esos Si vieron la temporada pasada de American Truck O la temporada 1 Aquí en el canal Verán que, pues, tengo un cierto gusto extremo Por esos camiones, la verdad Y me encantan Bien, entonces Vamos a seleccionar el viaje Por supuesto que sí Aceptamos el encargo Y vamos a Shea Que no sé dónde está, eh Está al frente al parecer Entonces debe estar por este otro lado Sí, allá está la flechita La visera no me deja ver ni verga Ni en los semáforos Ni en ningún lado, eh Eso ya es normal de la visera esa Esa visera definitivamente nos va a tocar cambiarla Allá había una máquina pesada Pero no va para donde nosotros queremos ir Ese es el dilema principal Que no va para donde tengo objetivo yo de ir De irme a Sin ver nada Vamos a ver con este espejo Para poder Voy a desactivar el freno motor Porque es muy cansado Cuando vas para atrás Que te esté jalando Muy bien Me estresa el sonidito de la reversa, eh A la verga Voy re mal Bueno, ahí igual Igual la podemos alinear Hasta que tope Vamos Vamos Creo que está bien ahí, eh Creo que está bien alineado ahí Ya les digo Bueno, no muy bien Pero bueno Ahí vamos Bien, sacamos la reversa y nos vamos Listo El viaje es más o menos largo Es más o menos largo el viaje Pero bueno Vamos a ver que nos espera En teoría no debería ser una carga difícil de llevar Vamos a activar el freno Pueden ver que este mod tiene Ahí pueden ver los relojitos Pueden ver que cuando desactivo Se baja uno de los clics Y se sube Igual con las luces Varios clics tienen movimiento acá Y todo Todo en el tablero en realidad es funcional Ay, hijo de la gran puta ¿Para qué frenas si no me avisabas, hijo? Aquí se hace cambio de luces, ¿no? Cuando le vas a dar campo a alguien Entonces No sería malo que me hagan cambio de luces De vez en cuando Para avisarme, verga Pero bueno, vámonos Vámonos Que nos queda mucho trayecto Y esta carga Como les digo No debería dar problemas Pero ¡Upale! Pasamos cerca a ese carro, ¿eh? Cuidadito Listo, vámonos Va a ser pura autopista En teoría No vamos a tener Gran dificultad En cuanto a la ruta Como pueden ver Es un tanque bastante grande Y el remolque es extraño No me gusta ese tipo de remolque Ese tipo de remolque Con las llantas tan separadas No me termina de gustar, ¿eh? Cuidado porque Ajá, salimos acá en el siguiente Venía Venía sin ver el mapa Y la puedo cagar Me gusta tener el mapa Ahí en el tablero, ¿eh? Porque así no tenemos que tener La interfaz Ahí puesta Y que se ve feo Vamos a girar acá Y listo Muy bien Sí, la carga no es larga La carga no nos va a complicar Demasiado la vida Pero bueno Quería decirles, muchachos Que Estoy bastante Bastante asombrado Con el American Truck Porque Vamos a girar acá Vamos a cambiar de carril Estoy bastante asombrado Porque está teniendo bastantes vistas ¿Eh? El American Truck De hecho El de ayer En menos de un día La verdad Cuestión de 8 horas Tal vez llegó a más de 100 vistas Entonces Estoy bastante Bastante asombrado Con lo bien que le está yendo El American Truck últimamente Entonces quiero agradecerles muchachos Y por supuesto A todos los que estén viendo el video Decirles que Son bienvenidos a quedarse en el canal Que acá pues Hacemos American Truck Y hacemos también SnowRunner Y pues De vez en cuando Hacemos otros juegos Como por ejemplo El Resident Evil 4 Lo tengo un poco abandonado Pero pronto lo estaré haciendo otra vez Porque el Resident Evil 4 El remake ¿Ok? No la versión normal El remake El nuevo Lo estamos haciendo acá en el canal Y me lo quiero pasar completo Pero bueno Tengo que ir leando tiempo La serie que está de fija en el canal Es la de SnowRunner Esa serie se sube De día por medio La mayoría de gente Que le gustan los juegos de camiones En general Le gusta el SnowRunner Entonces Si les gusta SnowRunner Ahí lo tienen Y pues llevamos 83 capítulos Algo así Son un putazo de capítulos No les voy a mentir Entonces Para que vayan Y lo chequen Lo revisen En mi canal está todo en lista de reproducción Todo bien acomodadito Así que no van a tener problema ¿Ok? No van a tener problema Para ver Ningún video del canal Así que no sé Pero muchachos Van a tener todo bien ordenadito Lo otro es que Hasta Hasta Bueno hoy Ustedes lo están viendo Si no pasa nada Extraordinario Se está Es curioso Se están igualando La cantidad de videos Subidos en el canal A la cantidad de suscriptores Es curioso la verdad Tenemos Cuatrocientos setenta y cuatro Videos Y cuatrocientos setenta y cuatro Suscriptores Si no es que hoy subió Vale Pero Yo les voy a comentar Yo voy un día adelantado ¿Ok? Yo no estoy grabando esto El mismo día que ustedes lo están viendo Yo lo estoy grabando un día antes ¿Ok? Entonces Pues Voy un día adelantado Para poder tener un horario fijo Y no cagarla Y no tener que Luego ustedes esperen Todo el día que se suba el video Sino que yo tengo mi horario Y todos los días se sube el video A la misma hora A las diez de la mañana Hora de De Centroamérica ¿Ok? Entonces para que lo tengan en cuenta Todos los días van a tener video A esa hora ¿Vale? Porque siempre lo dejo programado Del día anterior O de la noche anterior O de cuando sea que tenga que grabarlo Lo dejo programado Entonces para que lo tengan en cuenta Tengo muy abandonadas Mis otras series Tengo muy abandonadas Mis series de Minecraft Por ejemplo El server tengo un par de días Que no lo abro Pero la verdad es que me tomé El fin de semana libre Estaba muy cansado ya Necesitaba descansar La verdad Todas las noches He estado abriendo el server De Minecraft Que si les gusta Minecraft Ahí está la serie ¿Vale? Y pueden entrar al servidor ¿Vale? Pueden entrar al servidor Y jugar con nosotros Si gusta Pero bueno He tenido que dejar Un poquito abandonada Esa serie Porque el fin de semana Si me lo tomé Descanso totalmente No jugué a nada Y bueno Descansé un poco Dejé que se me asentara La mente un poquito Porque que va No se puede así muchachos O sea Parece que no Pero esto cansa Y esto cansa mucho Entonces De vez en cuando Hay que dejar llevar Un poquito la mente Al punto de relajación ¿Ok? No estar siempre pensando En hacer contenido Y así Entonces De vez en cuando Me tomo un fin de semana No que van a dejar De tener contenido Un fin de semana Para nada Sino que Simple y sencillamente Grabo Y me pierdo ¿Ok? De todo lo demás Del canal Me pierdo De las series Me pierdo De los servidores Me pierdo De todo eso Y descanso Nada más ¿No? Descanso y descanso Entonces Vamos a ver Que no venga Nadie a la derecha Nada Se preguntan ¿Cómo vi? Es con el espejito De allá A mí me quede ¿Por qué diablos El GPS me dijo Que me girara A la derecha Y si iba a cerrar El carril Es un imbécil ¿Eh? Yo le hice caso Al GPS Pensé que Se iba a convertir En tres carriles Todo este espacio Son mamadas ¿Eh? Son mamadas También Pero bueno No sé si fue Que la cagué Y la flechita Estaba hacia allá No sé La verdad Bueno No puede ¿No? Para nada Me cambié de carril Básicamente ¿Eh? Eso parece un creeper Uy Su puta madre Que ese es el letrero En media calle ¿Vieron que esa mamada? Es el letrero En media calle ¿Qué putas? A ver Vámonos Recuerden que Este es un mapa Mod ¿Vale? Este es el mapa Del coast to coast Entonces Este es un mapa Totalmente creado Por gente que juega ¿Ok? Y gente que le gusta el juego Y no es nada oficial ¿Vale? No es nada oficial Entonces Por eso Estamos casi llegando A Florida A Miami Y esas zonas ¿Vale? Porque es un mapa Mod No viene En estos lugares Aunque Como lo van llevando Que le van metiendo Mapas Cada cierto tiempo Supongo que la idea Es completar Todo Estados Unidos Pero Pues El coast to coast Ya lo hace Con un mod Y este mod Es muy bueno La verdad Así que No creo que Que haga falta Estar comprando mapas La verdad Creo que Esa es una de las Ventajas Gigantescas De los juegos De PC ¿No? Todos los mods Y todas estas cosas Que puedes disfrutar Y modificar el juego A tu gusto Entonces acá Pues Más de lo mismo Por ejemplo Camiones El juego Si bien le han metido Muchos camiones Y muchas marcas Hay que admitirlo Está muy limitado En cuanto a camiones ¿Vale? Está muy muy limitado Y hay algunos camiones Que te gustaría Que estén Pero no están Por ejemplo En la zona De Centroamérica Es muy común Los camiones Freyliner De la serie FLD Ya sean Con o sin trompa Con o sin nariz Como quieran decir De la serie FLD Y acá No hay camiones De ese tipo ¿Ok? Entonces Porque son camiones Viejitos ¿Vale? Obviamente Acaban metiendo Los camiones nuevos Entonces es un poco Complicado ¿Vale? Pero de los camiones Kenworth Por ejemplo Perdón amigo Perdón me les arre el compa Los camiones De este tipo De la serie T No están Únicamente Está la serie W De Kenworth Y bueno Y si hay unos T Pero son La serie Que no son Tan bonitos ¿Ok? Es que hay que admitir Que este camión Es muy bonito Estéticamente hablando A pesar de ser Un camión viejo Es sumamente bonito Y los camiones Que hay en el juego No son tan bonitos ¿Ok? Únicamente Las Las Peterbilt Y la serie De la De W Que están De Kenworth Son bastante bonitos Pero De ahí en más Todos son camiones Modernos Y a mi sinceramente No me gustan ¿Vale? Entonces es genial Poder tener Este nivel De modificación En los juegos ¿Vale? Poder meterle El mod del camión Que vos querrás De hecho En la temporada Uno Si quieren ir a buscarlo Utilizamos Una Mac R Series Una Mac R Series Que es un camión Súper viejo Pero súper bonito Entonces Si gustan Ir a buscarlo Está por ahí La Mac R Series Está bastante Al comienzo De la primera temporada De American Truck Una disculpa Estaba Renovato Ahí ¿Verdad? Pero Sigo estando Renovato Así que no se preocupen Había una Una Mac Una Mac R Series Que era muy linda Muy 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 linda ¿Ok? Entonces Si quieren ir a buscarla Ahí la pueden ver Esos son el tipo De camiones Que a mi me gustan También los Los FLD La Kenworth K100 La tuve instalada También Muy bonita La Kenworth K100 Es un camión Pero precioso A mi gusto ¿Vale? Cada quien tiene sus gustos Obviamente Por ejemplo A mi hermano Le gusta mucho La Volvo ¿Cómo se llama esta Volvo? Bueno esta Volvo Que es toda redonda A mi no me encanta Si te soy sincero No me gusta para nada Pero bueno Cada quien con sus gustos ¿No? A cada quien le gustan sus camiones Pues es normal ¿No? Pero por ejemplo Esa Volvo A mi hermano Le gusta A mi no La Mac Aten A mi no me gusta Pero por el freno de motor Que trae Que es un freno de compresión No es un freno de motor Como tal Entonces no me termina de encantar Si te soy sincero Y pues yo creo que lo bonito Es esto Poder soltar Y escuchar el freno de motor Y saber que andas En un camión viejito Pero que es muy bueno Entonces pues Todas esas cosas Cambian Cambian la percepción De cada uno ¿No? Cada quien le pueden gustar Ciertos camiones Por cierto Déjenme aquí Déjenme aquí en los comentarios ¿Cuál es su camión favorito? Diga Ahí lo podemos Podemos ir viendo Si hay algún mod Que cumpla con el camión favorito De ustedes En la primera temporada Alguien me pidió una dump Que es básicamente Que es básicamente un camión de volteo ¿Vale? Alguien me pidió una dump De un De una marca en específico No se la pude conseguir Desgraciadamente No había una dump De ese tipo Únicamente estaba el camión Únicamente estaba el camión solo Sin dump Entonces pues no se la pude conseguir ¿Vale? Un sin volquete O volteo Como quieran llamarlo Pero lo quería Volteos de una sola pieza No volteos De acoplado Vean este Vean este paisaje Que bonito ¿Ven? Que bonito paisaje Está bien bonito este lugar Está muy muy bonito Déjenme que me voy pegado a la raya Porque me voy a salir a la verga Muy bien Vámonos Muy bonito lugar Muy muy bonito Pero sí Pónganme ahí Sus camiones favoritos Podemos hacer Hacer una votación Y ver cuál Cuál queda Para ponerlo Un par de capítulos Para utilizarlo ¿Vale? Para trabajar Ya saben que A mí me gusta Rotar camiones De vez en cuando Así que Estaría bien que me digan Qué camiones les gustan Vamos a frenar un poco Porque aquí la línea frena Algo pasó aquí delante Me preocupa que haya un accidente ¡Ay cabrón! ¿Por qué me frenas así? Me frenó muy fuerte ¿Eh? Vale Soltamos el freno Vamos despacio Muy bien En teoría No nos debería faltar demasiado Para llegar ¿Eh? A ver que no venga nadie por aquí Escalando Muy bien Vale Los Los viajes Siento que Que no están siendo Tan largos Aunque el capítulo pasado Fue larguito ¿Eh? El capítulo pasado Fue de 30 y algo De minutos Eso está bien A mí no me No me molesta La verdad Capítulos de De esos rangos De tiempo El problema es cuando Cuando se van más de De 30 a 40 minutos Ya ahí sí Sí me complica un poco La vida ¿Vale? Pero es normal ¿Ok? Es normal Aquí he hecho capítulos Muy largos ¿Vale? Y de hecho De la serie de minecraft Tengo un capítulo Que es de más de una hora Pero porque Bueno Estuvimos jugando Como 4 horas Y después tuve que Empezar a recortar Y recortar Y dejar y poner cosas Entonces es un poco complicado ¿Vale? Y recortar tantísimo Tantísimo contenido Entonces pues Además todo lo que estaba pasando Era bueno Entonces lo dejamos por ahí Pero sí A mí no me molesta La verdad Los capítulos Si se ponen a ver En el canal Todo es de 10 minutos A 30 minutos Todo Muy pocas cosas Son menos de 10 minutos Y muy pocas también Son de más de De 35, 40 ¿Ok? Entonces para que lo tengan en cuenta Acá siempre hay contenido Eso sí No se los discuto Acá siempre hay contenido Siempre van a tener contenido Y Y de los juegos De simulación Más que todo A mí me ¡Shh! Pues su puta madre ¿Qué me frena así? Pues No anticipa No prendió ni las luces De freno El remol que vieron Son mamadas Pero sí Aquí más que todo Hacemos juegos de simulación Entonces Para que lo tengan en cuenta Juegos de simulación Y Minecraft Me gusta Minecraft ¿Qué quiere que les diga? Me gusta Minecraft Soy un desastre Pero me gusta Minecraft ¿Ok? Yo creo que A la mayoría de mi generación Les gusta Minecraft Antes era como Como malo Decir que les gustaba Minecraft Pero ahora Creo que ya uno va madurando Y creciendo Y entendiendo Que al final del día Los juegos Pues son para divertir Si el juego que te gusta Y te divierte Pues No tiene por qué Darte vergüenza Decirlo ¿No? Es como Como a mí A mí los shooters No me gustan Porque me No sé Me estreso Y no me gusta Me gustan más los juegos De simulación Relajantes No sé Para mí Un juego tiene que ser Algo que Que a uno lo relaje Y lo entretenga Y a mí los juegos De simulación Me gustan por eso Entonces Por eso no me gustan Los shooters Y juegos de competición Perdón Competitivos Y esa madre No me terminan de encantar La verdad Me gustan más Este tipo de juegos No sé Me encantan Y creo que es Ya nos vamos haciendo Viejos muchachos Yo creo que es que Ya nos vamos haciendo Viejos manito Porque A mí me gustaba El LOL Por ejemplo Ese juego Sí que te saca Canas verdes Pero No sé Con los años Me fui relajando Con el gusto De los videojuegos ¿Saben que me gusta Jugar Pokémon? No mames Me gusta jugar Pokémon Tengo un simulador Para jugar Pokémon En la compu Algún día les traje Algún día les traje Un capítulo De Pokémon Por ahí está Búsquenlo En el canal Hay un capítulo De Pokémon El Pokémon Rojo Fuego Un clásico total Por ahí está En el canal también ¿Qué es esto? Ah Postes de luz Interesante Muchos postes Pudieron haber puesto La mitad de esos postes Y funcionaba igual Pero bueno Supongo que así Se ven los postes En esta región De Estados Unidos Que se yo Pero bueno Sigamos Les dije que iba a ser Pura autopista ¿Verdad? Ay Hasta me duelen los brazos De tener luz Colgando el volante Pero bueno Yo sinceramente Si soy muy fanático De los juegos de simulación ¿Ok? Soy muy fanático De los juegos de simulación Y me encantan De hecho Intenté Y les quise traer El Fly Simulator De Microsoft Pero no hubo forma Muchachos Esa madre no me corre No me corre en la compu No hay forma Va a jalones Y no jala esa madre Entonces pues No se pudo ¿Ok? Pues que el Fly Simulator Es una bestia De juego Y exige Demasiados recursos Que mi compu no tiene Entonces pues bueno Ya veremos ¿No? A futuro Tal vez pueda mejorarlo Un poquito Y traerles ese juego Pero de momento No se va a poder ¿Ok? De momento no No se puede Pero ahí Ahí vamos viendo Juegos de simulación Que podrían estar Interesantes Para traer A mi me gusta A mi me gusta mucho Aquí hay juegos De Bueno aquí hay videos Perdón De Car Mechanic Simulator Por ejemplo Hay bastantes De Host Flipper Que es otro juego De simulación De construcción Hay varios Hay varios ¿Vale? Si les gustan Los juegos de simulación Están en el lugar correcto ¿Ok? No se que tan entretenido soy Pero están en el lugar correcto Porque aquí van a haber Juegos de simulación Siempre El SnowRunner Es un juego Que me tiene muy enganchado No les voy a mentir SnowRunner Me tiene super enganchado A mi se me hace un juego Super entretenido Y no se Es como Como les digo Como Como volver a la infancia ¿No? Camioncitos En el barro Y la madre No se A mi me encanta La verdad Y el nivel de simulación Que tiene ese juego Es enorme Y todo eso A mi me Me gusta mucho Es como este Este es un juego Que tiene muchísima simulación Y el nivel El nivel de realismo Es muy muy alto Entonces Todo eso me gusta bastante La verdad Todo eso me gusta bastante Y Si me preguntan Si sería camionero En la vida La verdad Que yo creo que no La verdad Yo creo que no Porque creo que sería Un trabajo Que Que no me gustaría Se me hace un trabajo Super repetitivo Que Que no me encantaría Para nada La verdad Creo que es un trabajo Que Que te cansa muchísimo Mental y físicamente Y los admiro La verdad Los camioneros Los admiro mucho Porque Esto no es Esto no es un trabajo Divertido La verdad Para nada Es un trabajo Bien culero Y Y son Son gente muy Muy dura Son gente muy dura Que Que no se anda Con tonterías Y Pues Solo el hecho De De pasársela Desvelándose Todo el tiempo Y Todo el tiempo En carretera Que Quienes hayan andado En carretera Saben que Andar en carretera Es estresante Por si solo No se Es muy muy duro Es muy muy duro Y yo La verdad No creo que Que pudiera Ni me fijé Si venía un carro A la verga Venía uno Pero por el otro carril Que bueno Yo creo que es un trabajo Muy estresante Y No No se si podría La verdad Ser camionero Me Me parece que no Me parece que no La verdad Pero A ver Depende también Hay camioneros De rutas largas Y camioneros De rutas fijas Y cortas Y así Entonces pues Camioneros que reparten Nada más Entonces depende Creo que Que hay muchas Muchas variantes En este trabajo Pero Pero camionero De rutas largas Como en este juego Yo creo que no Me encantaría Me encantaría Si fuese así De andar por todo el país De uno a otro lado Pero Por ejemplo Aquí en mi país Normalmente Los camioneros De rutas largas Perdón Únicamente van de Punto A Punto B Toda su vida Entonces Es una mamada La verdad Se me hace muy aburrido Se me hace muy tedioso Y no No podría La verdad No podría con eso Si hay algo Que a mi me gusta De mi trabajo Es La creatividad El nivel De creatividad Y que siempre Se está haciendo Algo nuevo Entonces Yo creo que no podría Con un trabajo Así repetitivo Me costaría muchísimo Y no 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 me acomodaría La verdad A ese trabajo Sinceramente No sería fácil Para mi Pero los admiro mucho De verdad Los admiro mucho A los que si pueden Con un trabajo así Y bueno A los que se ven obligados A un trabajo así Porque bueno Pues tienen sus necesidades Y tal Pues miren Ojalá que Que siempre les vaya bien No obviamente Porque es un trabajo Muy duro Es un trabajo Muy muy duro Muy tedioso Muy cansado Y Y que va No me veo yo En un trabajo así Además ni licencia tengo Así que no se preocupen No tengo licencia A conducir Soy un desastre Soy un desmadre La verdad Pero saben que No tengo por vago Es una mamada Pero no tengo es por vago Puta madre Hay un accidente aquí delante Y me van a hacer ir A dar un vueltón De la gran puta Van a ver No me van a dejar Bajar por la derecha Seguramente No es que hay un carril cerrado Tenemos que bajar aquí Por la derecha No no es que hay un carril cerrado Están reparando Están quitando asfalto Y volviéndolo a poner Vale Bajamos por aquí Un poquito de freno Un poquito no Bastante Porque hay un camión parado acá Vale Cuando este avance Yo avanzo A su puta madre Casi no freno Breno estacionamiento Para sostener el camión Vámonos Vamos Vámonos Vámonos Los dos Muy bien Aquí me lo meto Por tu chas Muy bien Vale Perfecto Voy al carril del medio Porque yo no giro Muy bien Cuando este arranque Yo arranco Porque no veo el semáforo Lo que les digo La viscera es una mamada No veo ni verga Pero bueno También les puedo mostrar Un poquito el camión No Voy a mostrar la carga Este man trae Una carga doble De acoplado Que está bien Bien cabrona Tiene que estar pesado Esa madre Porque eso es un Mierda Pero Voy a dejar pasar A este compadre Porque Tengo que girar A la derecha Tengo que dejarlo pasar Porque no lo voy a alcanzar A rebasar a tiempo Puta madre Viene otro La cagué No tenía que venirme Por el carril del medio Vale Ahí ya no había nada Sí Ya no había nada Muy bien Vámonos Acá hay un garaje Que podemos comprar Pero De momento No tenemos dinero Para hacer eso De hecho Me acaban de hacer El rebajo Del préstamo Que pedimos Y no hay dinero Pasa mamada Vale Muy bien Ahí pueden ver Como los botones En el tablero Se mueven Eso está muy genial Las palanquitas Vamos Vamos No frene Yo voy a la derecha Así que en teoría Tengo Tengo vía Aunque el semáforo Está en rojo En teoría Muy bien Vale Pasamos bien Aquí voy a la izquierda Acá es un stop O una señal de alto Únicamente Tengo que hacer Recorrido visual Hijo de perra Yo venía para este lado Y pude haberme tirado Policía Culo Vámonos Vale Perfecto Muy bien Luego para la derecha Bueno Vale que no es una carga larga Porque nos hicieron andar Por todas las Por todas las Cuadras De esta madre Nos hicieron andar Por todo el pueblo No viene nada Nos tiramos No pisamos No pisamos el borde Muy bien A la verga Y otra vez para la derecha Ay el semáforo Chinga Madre Perdón No vi el semáforo Me mamé Aquí Ya me Me percaté El semáforo Cuando ya estaba pasando Fue muy tarde Ya para percatarme Muy bien Y la entrada Es aquí En bitumen También Salimos de bitumen Entregamos en bitumen La entrada de bitumen Es una mierda Porque es muy Muy pequeñito Esta mamada Vale Ahora si hacemos La entrega complicada Obviamente Porque esta si es una carga Que podemos hacer La entrega complicada El portón este De bitumen Me estresa Porque es como muy chiquito Y como está En la pura orilla De la calle Pues es como complicado No Vean como se mueve El remolque Que realista Muy bien Vale ¿Dónde tenemos que entregar esto? Ah ahí nomás Vale muy bien Vamos a ponerle la cámara Por dentro Para que no haya quedado trampa Muy bien Vamos a estirar Todo el remolque Y vamos a girarlo Todo hacia el otro Me gusta sacar la cabeza No sé por qué Muy bien Aquí por la ventana Puedo ver algo Pero muy poquito Eso era lo que quería ver Que se cruzara el remolque Vale Ahí perfecto Ahora si Le damos para adelante Y en teoría Se debería enderezar Esta mamada Y dejarme viendo La zona de parqueo Ajá Perfecto Muy bien Línea recta Hasta el fondo Vamos Muy bien Muy bien Tiramos todo Tiramos el otro espejo Ahí se va viendo la línea Tiramos todo Y lo enderezamos Muy bien Vale Perfecto Lo que quería era poder ver por este lado Porque me gusta más ver por este lado Que por el otro Por el otro lado no Ni madre Vale 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 Ahí directo 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 Ahí Vamos a quitar la reversa Porque necesitaré de escucharla Y listo Ahí está Listo muchachos Ahí está la entrega Y bueno Vamos a darle Para que vean Que pues No pasa nada Son la te Me lleva la chingada No se me olvida Tenemos que dormir otra vez Y ya tenemos que poner combustible Al camión Vale Un excelente Como casi siempre Vale Y muy bien muchachos Hasta aquí el capítulo de hoy Muchísimas gracias por verlo Si le pueden dar like Suscribirse Se los agradecería un montón Como siempre les digo Y se los tengo que repetir Cada vez que pueda Recuerden En la primera línea de descripción Tienen un link Para ir a Neva Una página Que vende videojuegos Muy baratos Ok Entonces Si quieren comprar algún videojuego Vayan por ese link Si utilizan ese link Me ayudan a mi Vale Porque a mi me dan un porcentaje De la venta que ustedes hagan Así que nada mi gente Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos mañana En un video nuevo Adiós